Estoy juntando para la boda, con este mensaje escrito en una cartulina amarilla, y vestido de escúbido o fue como Raúl Dávalos consigue cumplir uno de sus más grandes sueños, casarse. Lo que para muchos pudo ser simplemente una imagen graciosa, para Raúl y Carolina fue una gran oportunidad, y es que la imagen de Raúl parado en un semáforo con una botarga de escúbido con un cartel pidiendo ayuda para su boda se viralizó rápidamente en redes, y en menos de cuatro horas logró recaudar más de mil pesos. Me motivó el amor, desde chiquito me enseñaron que bodas solo hay una vez en la vida, y lo que quise fue tratar de darle lo mejor a Caro, como pareja te sientes presionado y decidí salir, a pedir apoyo. A ella ni le comenté al poco tiempo, la hacienda Los Portales ofreció como patrocinador de su boda, brindando este lugar para sede de la fiesta, reportó la voz de la frontera. Al principio, solo habían conseguido agendar una cita en el Registro Civil de Mexicali para el 29 de octubre, pero por problemas económicos habían acordado realizar esta ceremonia y posteriormente un comida muy austera. Puede interesar, esta es la verdad sobre el amorío de Carlos Vela con transexual fueron estos factores los que llevaron a Raúl a tomar esta loca decisión de disfrazarse y pedir ayuda a los transeúntes. Lo primordial era ahorrar lo suficiente para invertir en el vestido de novia, así como también juntar para que los familiares de Raúl, quienes residen en la CDMX, no se perdieran de este momento tan importante para él. Raúl y Carolina son originarios de la Ciudad de México, y llegaron a Mexicali hace seis meses junto con su hijo Nicolás para comenzar una nueva vida, ambos como encargados de una tienda de autoservicio en la Colonia Independencia, sitio en el que trabajan hasta 14 horas al día. Así fue como Raúl y Carolina tendrán su boda con patrocinadores de todo, desde las invitaciones hasta el lugar. La boda se realizará el próximo lunes 29 de octubre a las 10 y media en el Registro Civil de Mexicali, y por la tarde se llevará a cabo el festejo en el que buscan invitar a algunos de los mexicalenses que siguieron su historia en redes sociales, con información de La Voz de la Frontera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!